Bueno, bueno pues amigos, amigas, saludos, bendiciones Miren, este ya vieron aquí en la imagen que es el mueble que estoy haciendo Yo lo utilizaré como para medicinas, así como algo botiquín Cuando uno tiene niños, que cada rato se enferman, cada rato te dan medicina, medicina, medicina Y por ahí, luego sobra poquilla, de la que se puede utilizar, claro Así que hice este pequeño mueblecito para mí Aquí tengo el pequeño dibujo de cómo lo vamos a hacer, de 60 centímetros de ancho 65 centímetros de altura y 10 centímetros de profundidad, o sea de ancho Ya me les adelanté porque les estaba haciendo video pero me quedó mal Y pues ahora les voy a dar una pequeña explicación muy rápida Esperando y le entiendan Y ahora les voy a mostrar otro método de armado Normalmente yo les muestro el método de armado a tope Este, que es muy fácil, es muy sencillo Yo creo que es el más utilizado por la sencillez y la facilidad de hacerlo Ahora vamos a ver otros dos tipos de armado Que les voy a incluir el ángulo 45, que es para armar lo que es las partes de afuera Aquí lo tengo marcado en 45 grados Y las, este, armado de ranuras, que va como para repisas Espero y le entiendan a esta idea, a este tipo de armado Ya que con este tipo de armado pueden hacer gabinetes Yo ahorita lo voy a estar haciendo en este mueble pequeño Pero ya con esta idea se la toman y es ideal para los gabinetes de cocina De la parte superior Bueno, inferior también Va, entonces vámonos, miren Como vamos a hacer en el corte ángulo 45, pues entonces la medida total Van a ser nuestras piezas de la parte de abajo y la parte de arriba O sea, son 60 centímetros Y aquí tengo yo dos piezas Y pues como les digo, yo cuando hago mis muebles los hago con sobrantes Aquí me salió este sobrante de MDF enchapado de cumé Aunque lo voy a pintar de color blanco O sea que no importaba decir enchapado de cumé O sea, la maderita pues Y voy a estar utilizando este MDF 15 milímetros Todo, a excepción del fondo Ese va a ser 3 milímetros De una cabovilla, creo que tenía por ahí Creo que sí es cabovilla de 3 milímetros de grosor Listo esto, ya tengo mis laterales Estos que ya tengo ya está con las ranuras Y la parte de abajo, la parte de arriba También con su ranura para el fondo Este también lo que vamos a ver, la ranura para el fondo Nunca se los había mostrado Para ahí los que no hayan visto esto Pues aquí es una idea más Muy básico, muy sencillo Ya saben cómo soy yo Pero para a los que les sirva Pues ahí está el video Para cortar los ángulos Ocupé lo que fue mi cierre ingletadora Simplemente moví el cabezal Ángulo 45 Y corté los dos extremos Ya saqué mis repisas También por ahí les voy a hacer un video del despiece Ahorita ya lo voy a hacer este más rápido De lo que es el armado nada más Despiece O sea, vamos a empezar a despiezar Para los que van empezando Yo creo que sí les va a ser útil este video Que les voy a mostrar Ya que voy a empezar así A hacer tipo de despieces Con muebles pequeños Muebles chicos Para que ustedes se vayan este Acoplando Le vayan agarrando la onda De cómo hacer un despiece O sea, teniendo ahí tu foto Ya teniendo tu dibujo Tu, este, ¿cómo se dice? Bosquejo Ya tus medidas Para que sepas cuántas piezas vas a ocupar Qué medidas van a llevar Y todo eso Así que estén atentos Ya que les voy a estar haciendo Ya que voy a tener Perdón Ya que voy a tener el mueble Les voy a estar haciendo ese video De despiece Pues vámonos rápido, mira Para los laterales Pues yo ya tengo aquí definida Dónde van a ir cada una de mis repisas O sea, las repisas Hay que definir el grosor Que son, este, 15 milímetros Y, este, cuánto va a medir cada espacio Ya sé que lo quieras dejar este igual Ya sé que lo quieres dejar diferente Más grande El chiste que ya debes de definir esto En tus costados Marcamos el grosor Y la ranura la vamos a hacer Con ayuda de un router Este, con este tipo de broca Que tenemos aquí, mira Esta, como estoy utilizando MDF de 15 milímetros Esta broca debe de ser igual 15 milímetros Pero creo que esta yo tenía De 16 milímetros Y vamos a ver Qué tal nos queda A ver dónde están las repisas Sí, nos queda un poquito Flojito, miren Bueno, no sé si se alcanza a notar Pero ahí va la idea, pues Entonces marcamos Dónde van a ir las repisas Le damos, este, su ranura Con este tipo de broca Ya dependiendo de Como te digo El grosor del material Que estés utilizando Yo estoy utilizando 15 milímetros Y ahí tengo mi broca De 16 milímetros Que debió ser 15 milímetros Para que entre justa Bueno, otra vez les repito La idea va la misma Le damos profundidad De medio centímetro O sea, 5 milímetros Y lo observamos de lado Esta profundidad Tiene 5 milímetros Se las pasamos Con ayuda de una guía Ya saben Este, bueno Por si no saben Como es video básico Tomamos la medida De la broca Hacia acá Por ejemplo Aquí tienes 6 centímetros Con 8 centímetros Aquí donde termina La base Entonces de donde va a empezar Le marcamos 6 con 8 Es prácticamente igual A cuando usamos La sierra de circular De banco Ya les mostré Como se utiliza Para sacar Los cortes con la guía Haz de cuenta así Y ya tenemos Nuestro router Para que apoye Y pases la broca Que te quede bien recta Ya de esta manera Lo colocamos Yo me ayudo De una tablita Una prensa Y sujeto bien Con la mano Esto debido A que es una pieza pequeña Pues me permite Hacerlo así Oh, y antes Para que no se me confundan Tanto Aquí esta Nada más es una ranura La otra no es válida Ya que me andaba equivocando Pero como les digo Es para mí Pues ya ni modo Así me voy a tener que aguantar Acabo voy a llevar puertas Ni se va a ver Sirve para que me comenten Ahí de que güey soy Ahora bien Ya tenemos las ranuras De las repisas Donde van a sentar Nuestras repisas Donde se van a ensamblar Nuestras repisas Ahora vamonos Con lo que va a ser La ranura Para el fondo En la parte de atrás Vamos a tomar el borde Ya que también aquí Les voy a estar mostrando Como lo dije en el título Este Un ensamble francés Este Entonces vamos a tomar El borde del ensamble Que le voy a hacer Una madera de 2 centímetros Del borde acá 2 centímetros O sea de acá Acá 2 centímetros Y ya de aquí va a empezar Lo que es nuestro Nuestra ranura O sea Esto mide 2 centímetros De aquí empieza nuestra ranura Como voy a utilizar Fondo de 3 milímetros Entonces la ranura Va a ser de 3 milímetros Igual puedes utilizar Una broca de estas De hecho Una broca de estas Tengo de 3.17 milímetros Algo así 3 milímetros Punto 17 Pero esta yo la saqué En la ayuda de De mi cierre de banco Simplemente pones La medida de 2 centímetros A la valla Y le das la altura De medio centímetro Ya que a esta Le vamos a dar Medio centímetro Igual de profundidad Entonces esta la sacamos De un lado Que va a ser para la parte De atrás Donde va a ir al fondo Para lo que es La parte de abajo Y la parte de arriba Como no lleva Entre lápiz No lleva ranuras Ni nada Pues del lado Que se está bien Y ahorita La vamos alineando Pero para lo que es Estas que ya tienen Marcadas las ranuras Y hay que contemplar Cual va a ser La parte de atrás Por ejemplo Esta es la parte de atrás Y esta Esta es la parte de atrás Como les digo Esto no la tomen en cuenta Ahí está Vamos a empezar a armar Para que vayan viendo La voy a poner Yo creo que En modo rápido Y como es un mueble chiquito Pues ya con los ángulos 45 Me va a ayudar mucho O sea que nada más Pegamento Clavitos Acá tengo Mi pistola Clavadora neumática Estoy utilizando clavo De una pulgada Calibre 18 Y pues ya saben El pegamento Pues vamos a ir Rápido A ir armando esto Bastante pegamento Colocamos la parte de abajo Aquí tengo un error Voy a dejar un ratito A ver si lo alcanzan a ver Y ya en un momento Se los comento Clavos Ahora vamonos Con las repisas Aquí estamos observando Que la ranura del fondo La deje para el lado de arriba Hay que contemplar Que quede todo bien alineado Más pegamento Más pegamento Otra repisa Clavitos Y listo Después de esto Antes de colocar Lo que es la otra parte De arriba Vamos a meter nuestro fondo Bien aquí Me quedo la ranura Al otro lado Tuve que desarmarla Y acomodarla Ahora si colocamos ya Lo que es la parte de arriba Ensamblando bien La parte de atrás Que quede totalmente Dentro de la ranura Y pues así terminamos Ya bien ensamblado Nos vemos ahora si Para la parte de atrás Para colocar lo que es Las tablitas No sin antes Escuadrarlo Que quede bien escuadrado Colocamos los clavitos Ya contemplando Donde va a ir cada repisa Para que quede bien sujeto El fondo Vámonos ahora si Con las tablitas Que me van a servir Para el anclaje francés Que es para empotrar A la pared Colocamos la tablita Que va en la parte Del mueble Y listo La otra tablita Pues la dejamos Para el momento de instalar Es la que va al muro Para empotrarlo Y de esta manera Nos quedó El mueblecito Con armado Con ranura Armado con Este Ángulo 45 Y ranura para el fondo Aquí está la ranurita Que me quedó Del lado contrario Que me equivoqué Y para su anclaje Su instalación A la pared Vamos a utilizar Como ya lo vimos Que se lo colocamos El anclaje francés Que es una tablita Que la cortamos En ángulo de 45 Este que va al mueble Pues obviamente Mira como va el ángulo Y ya este que va a ir A la pared Nada más lo fijamos A la pared Montamos el mueble Y listo Por ahí les voy a hacer Este video especial De este tipo De anclaje francés